Tengo que dar una advertencia para el episodio de hoy porque vamos a estar hablando de la de un bebé de menos de dos años por parte de su padrastro en Bogotá, Colombia. Y si creen que va a ser demasiado fuerte para ustedes escuchar esta historia, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi, y como saben, hoy va a ser un episodio fuerte. Así que gracias por escuchar el episodio de hoy conmigo. Y como es uno de esos episodios extra difíciles, quiero volver a decirles que no cuento estas historias por morbo, pero porque realmente creo que son historias importantes de contar. Especialmente en cualquier problema que tenga que ver con menores de edad, no debería de ser ignorado simplemente porque nos cuesta escuchar la realidad de las cosas. El episodio de hoy me lo pidió Lizzie por el grupo de Facebook que se llama Detectives Yalm, Y-A-L-M, para los que se quieran unir. Y para todos ustedes que quieren más episodios en el Patreon, saco dos episodios extras al mes y pueden platicar conmigo mucho más fácil, así que no se lo pierdan. El link lo dejo abajo en las fuentes de todos los episodios. Y ahora sí, vamos a empezar. Uno de cada 10 niños y niñas son abusados sexualmente antes de cumplir 18 años. 35% de las víctimas son menores de 11 años, 30% de ellos son abusados por familiares, 60% por personas cercanas a la familia y de confianza. Solamente 10% son abusados por desconocidos. Y las estadísticas para niños que son abusados físicamente, o sea, golpes, aún son peores. Además de que los efectos en muchas ocasiones afectan las vidas de los sobrevivientes hasta su vida adulta. Entre 70 y 80% de las víctimas de abuso sexual infantil consumen alcohol o drogas en exceso. En los niños, 50% tienen pensamientos suicidas y 20% lo intentan en algún punto. Las niñas son mucho más probables de desarrollar un trastorno alimenticio. Además de muchos otros problemas que pueden llegar a tener como depresión, ansiedad, estrés postraumático, etc. Y justo por eso creo que debemos escuchar y educarnos acerca de este tipo de casos para saber qué pasan y para poder hacer algo al respecto. Porque lo que les voy a contar hoy es lo peor que puede pasar cuando un bebé indefenso no sobrevive al abuso. Y fue perpetrado por su padrastro Oscar Eduardo Orjuela Pinzón. Orjuela y la madre del bebé de un año y diez meses llevaban años de conocerse, pero llevaban poco tiempo de que empezó su relación. Según lo que yo leí, su relación sentimental había empezado hace más o menos cuatro meses antes. Y rápidamente se fueron a vivir juntos a una casa en la localidad de San Cristóbal de Bogotá, Colombia. Llevaban de tres semanas a un mes viviendo juntos. Cuando llegaron a un acuerdo de que esa semana Orjuela se iba a quedar en la casa con el bebé de Alexis Andrea Contreras Conde mientras ella salía a trabajar. Eso fue el 20 de enero del 2020. Y ese fue el día en el cual empezó un abuso que iba a terminar con la vida del bebé. Al que nunca vamos a nombrar. No se nombra ni ningún artículo ni ningún documento oficial. Y yo no lo nombraría tampoco. Obviamente tampoco hay muchos detalles ni descripciones de lo que sucedió exactamente en esos cinco días, pero sí les voy a nombrar algunas de sus heridas. Lo que sí sabemos es que en el transcurso del día, mientras Alexis Contreras iba a trabajar del 20 al 25 de enero, Orjuela usaba esas horas para torturar y violar al bebé. Hasta que el 25 de enero su cuerpecito ya no lo podía soportar. Y cuando Orjuela se dio cuenta de que su vida estaba en peligro inminente, lo llevó primero a casa de una familiar y de ahí al Hospital Santa Clara. Era evidente desde que llegó que el bebé había sufrido abuso por los moretones que tenía por todo el cuerpo, las quemaduras en su piel, incluyendo genitales, y lesiones causadas por una arma punzante en la parte trasera de la cabeza. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel, y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es P-A-A-M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas, y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado, y funciona para la gente que usa mucho maquillaje, o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que debemos de hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre, 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 el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite, como este. Y funciona perfecto. Y además, lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento, y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento, cuando usas nuestro código, que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó. Llevaba días sufriendo abusos de todo tipo, y ese 25 de enero fue el día que su cuerpo ya no pudo más y falleció. Era bastante obvio que el bebé había sufrido abuso constante, porque algunas heridas eran más viejas que otras. Y dos días después, el 27 de enero, la Fiscalía ordenó la captura de Orjuela, y el 28 ya estaba en su custodia, y lo imputaron por el delito de homicidio y violencia intrafamiliar, ambos agravados. Orjuela no negó su involucración en el homicidio, nunca lo negó, y su defensa nunca fue una para refutar los hechos. Sus argumentos siempre atacaban factores técnicos del proceso judicial, como por ejemplo que su abogado no presentó la mejor defensa y cosas así. Tenían como evidencia todo el reporte del médico forense, que el juez encargado del caso dice que ni pudo leer completamente el dolor y el shock de lo que este hombre le había hecho a un niño de menos de dos años. Dijo exactamente, No entiendo cómo usted tiene la capacidad para que desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de golpe en golpe acabar con la vida de un menor. Estoy convencido que usted es altamente probable autor de esta conducta, y esto lo digo basado en la epicrisis y en el concepto de medicina legal, que ni siquiera quise que leyeran porque no comprendo cómo alguien puede hacerle eso a un menor. La verdad me quedo sin palabras. El juez empezó a llorar en la sala, algo que nunca pasa en juicios así, que un juez con más de 10 años de experiencia que ha escuchado miles y miles de casos se ponga a llorar. Y no solo eso, el abogado de Orjuela también se puso a llorar cuando hablaron de las heridas que sostuvo el menor y que ese hombre de tan solo 19 años había ocasionado su muerte. El juez, aparte de decirle todo esto, lo comparó con uno de los peores asesinos en la historia del país, Luis Alfredo Garavito, que de hecho es un caso que ya he contado en el podcast, el episodio 32 por si alguien lo quiere ir a escuchar. Además de la evidencia que tenían en su contra con la autopsia, encontraron rastros de sangre en ropa y varias partes de su casa que el acusado había intentado limpiar, pero con tecnología la pudieron encontrar y usar en el juicio. Al final lo sentenciaron a 31 años en prisión por sus crímenes. El juez ordenó que se hicieran indagatorias por el delito de abuso sexual para poder, en un futuro, añadir eso a su sentencia. Ordenó que se investigara a Alexis Contreras para averiguar si era responsable de, o sea, a la mamá, para ver si era responsable de alguna actividad u omisión que pudiese haber resultado en la muerte de su hijo. Obviamente es algo que seguramente muchos de ustedes pensaron, y darás que yo tengo bastantes dudas, como cuando regresaba de trabajar o en la mañana, antes de irse a trabajar no se dio cuenta del abuso que estaba sufriendo su hijo. ¿Será que simplemente no le vio el cuerpo en esos días y las heridas estaban escondidas? ¿Será que orjuela le inventó algún accidente que usó para explicar los moretones? ¿O será que tenía miedo y ella también estaba siendo abusada y era una situación que no supo manejar o sabía y era cómplice? Desafortunadamente no he podido encontrar nada al respecto, solo he podido encontrar que un juez pidió que investigara su posible involucración o negligencia, pero no ha habido ninguna otra noticia al respecto que yo sepa y me puse a buscar un buen rato y no encontré nada. Así que si ustedes saben algo, díganme y lo agrego, pero por ahora no hay nada más acerca de este caso. Orjuela ha intentado apelar, pero no ha tenido éxito y no creo que nunca lo tenga. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Si me quieren pedir algún caso en específico, no se les olvide seguirme en redes sociales y a mí me pueden mandar un mensaje también vayan al Patreon, tienen 7 días gratis si se unen y pueden cancelar cuando quieran. Se los prometo que están muy interesantes esos casos y si tienen mucha más cercanía conmigo ahí contesto mucho más seguido los mensajes. Entonces no se lo pierdan y nos vemos. Bye.